aquí les estoy mostrando la alfombra es la forma que tengo de entrada ese diestito mi hijo me lo estuvo haciendo en la escuela en esa jardín sito estuvimos trabajando mi mamá y yo ella me estuvo ayudando ahí ese es el parking el carro de mi hija el blanco el carro negro es el mío los zafacones y esta es la puerta de entrada principal la del frente aquí vamos estuve poniendo esa corona en la puerta de la puerta de entrada y vamos hacia adentro bienvenidos sean todos a mi humilde hogar ahí está deis esperándome como siempre ya les saluda pónganse incómodos espero que les guste este recorrido por mi hogar por aquí pueden ver que a mis espaldas está la puerta principal aquí a mano derecha tengo este cuadro que lo estuve consiguiendo en la basura que lo sacaron y se empieza tu día con un corazón agradecido me encanta el mensaje si sigue directo está la escalera para el segundo piso a mano aquí derecha está el clóset para poner los como estuve decorando de amarillo la sala quedó hermosa estoy en amor me encanta este palito me lo estuvo regalando mi hija hace en dos o tres años es artificial de la tienda de home goods y yo estoy enamorada de cómo quedó la sala está hermosa ahora si está completa como ven estuve colocando el amarillo encima del blanco en las cortinas estoy en amor que bello se ve todo estoy colocando esa hoja esa figura de hoja por aquí prendí la chimenea para que pudieran ver qué hermoso se ve ahí estuve colocando el freezer encima de unos cuadros que conseguía tienda family dolan por aquí estuve trayendo el cuadro de la cocina y le puse esos candelabros a los lados son de amazon la vista desde la sala por este por esta entrada se ve el coffee bar coffee station tengo el freezer ahí en frente de la mesa esa facón por aquí miren qué hermosa se ve la chimenea es de mentira o sea no es real así estuvo quedando el espejo con la mesa de cristal me encantó como se ve esa área ya daba mucho tiempo que la quería así y estoy en amor ahí va de irse porque en esa área tiene su área de comida entonces de la vista desde aquí así estuve acomodando la cortina estuve usando el rollito de papel el cartón de adentro para que las cortinas se vieran mucho mejor y puse el amarillo encima del blanco porque la cortina blanca es blackout esta es la vista desde por aquí a mano derecha hasta la lavadora y un baño abajo de frente está la cocina a mano izquierda hasta el comedor ahí está la secadora lado del coffee station y el freezer aunque esta es la vista de la casa de frente de lado hacia acá acá tengo los zafacones aquí están los carros voy aquí en el parqueo de los carros y por aquí si caminamos hay un caminito de brea aquí tengo él la casita para los pájaros para darle comida a los pajaritos ahí está el grill y esta es la puerta de la entrada de la cocina que es la más que usamos y por allá pusimos el canopy del se ve hermoso de noche con las luces ahí tengo el armonizador lo bien hermoso no sé si lo pueden escuchar un poco y así quedó ahí tiene mi hijo la bicicleta vamos a estar poniendo en el storage porque el storage está allá mira es muy grande estoy esperando que venga uno que viene en camino para ponerlo aquí cerca de mi casa porque se me hace difícil estar y no está ya y es un limpia en el patio y a mí me da miedito ir hasta allá no veo bien si estoy marcando bien entonces se ve desde aquí pero es una casita que está como abandonada ya y pues es difícil estar y no está ya porque con todo ese pastizal que hay ellos no lo limpian hay como dije anteriormente hay como un ya para la parte de atrás donde se ve eso parece como si fueran flores de lavanda ahí como si fuera un caño como si fuera una quebradita por ahí pasa agua y es no limpian esa área de ahí solamente limpian hasta donde no hay agua donde no hay agua y ahí está el caminito para ir para allá detrás del palo aquel ese árbol ahí atrás de la casita entonces está llena de tela araña de araña de uno y a mí yo soy bien miedosa para esas cosas así que en estos días me va a llegar una que la vamos a estar poniendo aquí cerquita de la casa para poder yo tener acceso a sacar mis decoraciones de diferente temporada y así esta es la entrada de la cocina vamos a entrar por ahí entonces ahí en el canopy yo quería poner un jueguito de sala un jueguito de patio que fuese un silloncito con el mueblecito y eso pero este año se me hizo bien imposible conseguirlo el que yo quería pues no lo pude conseguir este año así que será para el próximo año pero mientras tanto pues puse esa silla y esas mesas que yo las tengo ya y así va quedando a mí me encanta a no es por las noches no se sienta ahí está fresquecito se siente bien bueno y aquí entramos por la puerta de la cocina esta es la vista encontramos la cocina de frente allá está la sala y así estuve decorando el área del café me encantó aquí estuve poniendo esta taza que dice todas las cosas son posibles para los que creen dice el café es como un abrazo en una taza ahí estuve poniendo este letrero que dice café lo tengo hace mucho tiempo y este dice empieza cada día con café y con jesús o los buenos días empiezan con café y con jesús entonces por el momento estuve colocando estas tazas que las conseguí en burlington la primera dice se dulce la segunda dice se amable se feliz y se positivo estuve colocando ahí por el momento y por aquí este es el baño en el primer piso ha decorado bien sencillo estos cuadritos son de dólar trí los tengo hace muchos años son de flores y mariposas se dice camina en fe florecitas y así estuvo decorado el baño para el verano entonces ahora por aquí vamos para el segundo piso aquí tengo colocada esta mesita con estas flores y este jarrón lo tengo ya hace muchos años por aquí a mano derecha está el baño que tiene bañera ahí está mi cuarto estuve colocando ese cuadro con dos pajaritos me lo estuvo regalando uno de las parientes o de las padres de los niños que yo le di transportación ahí está mi cuarto como dije y por aquí a mano derecha del cuarto de mi hija estuve colocando ese cuadro ahí y ahí está el cuarto de mi hijo y esta es la vista desde acá del segundo piso hacia el primer piso y así decoré el baño para este verano el baño del segundo piso estaba estilo playa con turquesa puse blanco verde me encantó esas tablillas las estuvimos poniendo si no vieron el vídeo les voy a dejar por aquí para que vean ese vídeo cuando remodelamos el baño entonces saliendo del baño a mano izquierda rapidito está mi cuarto así lo decoré aquí tengo la mesita donde me maquillo tengo mis perfumes mi cosita lo más básico ahí puse esas flores son de amazon así decoré la cama esas cortinas también son de amazon esos espejos yo los compré usados disculpen si escuchan ruido mi hija se acaba de levantar y aquí se escucha todos los pasos y todo esas mes estas espejos los estuve consiguiendo en offer up que es una aplicación donde venden cosas usadas y éste me gustan pero le voy a tener que dar una segunda mano la pintura y si no me equivoco lo pueden que arreglar porque si no me equivoco yo veo este más alto no sé así quedó la decoración del cuarto práctica y aquí pues así de por en ahí tengo las luces no miren esto aquí más adelante quiero mover el área de maquillaje para acá cerca de esta área no sé si echarla un poco más para acá para poder poner el escritorio más pequeño pero así 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 va quedando la decoración así quedó la decoración de primavera verano ya que yo empecé hacer vídeo tarde así que sencilla como digo no soy profesional pero así la decoro a mi gusto para que a lo mejor ustedes puedan coger una que otra idea espero que les guste así quedó el cuarto de mi hijo este cuadro de carros de una chevrolet una chevy es de hobby lobby lo cogí en especial a un 40 por ciento el dos cuadritos de controles de juegos él lo tenía ya son de amazon si no me equivoco estos son de amazon también le encanta el baloncesto le encanta jugar juegos en línea playstation y también le gusta el boxeo le gusta el deporte así que por eso le hice la decoración así él la quería todo en rojo negro y blanco así que por eso la hice así así quedó este cuadro también viene este venía o viene con estos dos de los controles pero en esta ocasión lo puse acá separado ya que ahí enfocó a la cámara dice comer dormir jugar y repetir ya tiene su televisor tiene sus cositas ahí la silla el escritorio todo de amazon estaré dejando los links abajo en la cajita de información o de descripción las cortinas ya las teníamos el espejo ya lo tenía la alfombra también es de amazon esto lo creó en su escuela lo quiso poner ahí para guindar sus llaves y puso este calendario que les regalaron de carros que le encantan los carros y así quedó todo gracias por ver hasta aquí espero les haya gustado el recorrido por mi hogar por mi humilde hogar que dios me los bendiga a todos y será hasta un próximo vídeo bye